Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Jamnel García, cliente 100% satisfecha de la tienda Global Intergold y pues en estos momentos nos encontramos aquí en la ciudad de Guadalajara en esta convención, este día domingo que está a punto de terminar y quiero compartir con ustedes un poco de lo que ha sido mi experiencia aquí en la tienda en línea. ¿Por qué Global Intergold? Simplemente porque es la mejor tienda en línea que pueda haber. ¿Por qué oro? Porque es el mejor producto en el que nosotros podemos respaldar nuestra economía. ¿No es así Gustavo? Así es, es uno de los mejores metales preciosos en los cuales nosotros podemos respaldar nuestra economía y así también queremos que tú la respaldes. Así que pues no nos queda más que invitarte a este servicio, a esta tienda online por internet y pues te invitamos a que generes oro como nosotros. Y recuerda que el oro es más que dinero.